Hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Por un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufrir No quiero otra ilusión Que a un día tal de mis detrás ¿Por qué será? Porque me pasó Pero no voy a dejar Y no voy a dejar Y no voy a dejar Que se sufrir Me tocó a ti En esta perra vida Y llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo no tengo la historia He venido a despedirme, no te quiero ver y llorar, no